Bienvenidos a esta cápsula dedicada al Orgullo LGBT. Yo soy Oscar Bae y aquí comenzamos. Son diversos actos conmemorativos y muy coloridos que se realizan año tras año para luchar por la igualdad, el respeto y la tolerancia hacia las personas homosexuales. Dichos eventos tienen lugar comúnmente el último sábado del mes de junio, esto para recordar y tener presentes los disturbios ocurridos en Stonewall, Nueva York. La madrugada del 28 de junio de 1969 se registró por primera vez el enfrentamiento de personas homosexuales que se defendían de las agresiones por parte de policías neoyorquinos, esto por el simple hecho de ser gays. Dichos maltratos eran del conocimiento del gobierno y la sociedad en general, pero todos lo veían normal. Los acontecimientos ocurrieron en un bar llamado Stonewall Inn. Es importante destacar que en aquella época se llevaban a cabo redadas policiales para detener, golpear y llevar a prisión a personas con preferencias diferentes a los heterosexuales. ¿Por qué? Porque para ellos eso no era normal ni debería ser aceptado por la sociedad. Si nos remontamos a las décadas de 1950 y 1960, nos encontramos con que los homosexuales podían ser llevados a la cárcel por el simple hecho de sostener relaciones con personas de su mismo sexo, en donde pasarían desde 5 y hasta 20 años privados de su libertad. Y en ese entonces nada se hacía público, ninguna muestra de cariño, ni un roce, ni un beso. Todo se trataba en la intimidad y en sitios privados, en sus casas, pero aún así eran juzgados por el mundo. La castración, las terapias de conversión, el electroshock y hasta la lobotomía, eran prácticas que se llevaban a cabo para curar a esos seres que habían nacido diferentes. A todo esto sumémosle el rechazo, las burlas, el maltrato físico y psicológico, además de un sinfín de situaciones que padecemos quienes, incluso hoy en día, somos homosexuales. Después de pequeñas apariciones en movimientos sociales por parte de personas identificadas como gays, la primera marcha del orgullo homosexual en la Ciudad de México ocurrió en junio de 1979, en donde se reunieron alrededor de mil personas para luchar por sus derechos. A partir de entonces, y tal vez sin saberlo, marcaron un nuevo episodio en nuestro país, dando así visibilidad a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales e intersexuales. Debido a la emergencia sanitaria por la que estamos pasando, este año y a nivel mundial, fueron suspendidos todos los eventos públicos del orgullo LGBT, sí, incluida las marchas. Por lo que en esta ocasión la celebración será diferente, desde nuestras casas, a través de transmisiones en vivo en redes sociales y reunidos únicamente con nuestros seres más cercanos, será la manera en la que reforcemos nuestro orgullo de ser, de estar y de luchar. Hace 42 años comenzó la lucha en México, más de medio siglo en Estados Unidos y diferentes partes del mundo, pero indudablemente la lucha más complicada es la que se vive internamente y con las personas que te rodean. Antes de terminar este video me gustaría hablarte a ti, a ti que aún no te atreves a mostrar el ser maravilloso que eres, que tal vez has llorado y reprochado el por qué eres así, que te lamentas y en muchas ocasiones te sientes perdido o perdida. Tranquilo, no pasa nada, solo es una racha que necesitas vivir para encontrarte. Yo pasé por lo mismo y entiendo que aunque sea difícil, va a pasar. Y entonces te sentirás la persona más plena, orgullosa de ser quien eres y podrás proyectarlo al mundo entero. Tómate tu tiempo. Este mensaje va dedicado a ti, a ti familiar o amigo de esa persona LGBT. Por favor te pido que lo entiendas, lo escuches y lo comprendas. Que deseches ese vocabulario homofóbico porque sí, nos hace daño, nos lastima. Reconoce a esa persona por sus virtudes, por su complicidad y por confiar en ti a pesar de lo que está viviendo. Celebremos entonces el hecho de ser, de estar vivos y de tener cada día una oportunidad para disfrutar. Yo, al igual que tú, soy orgullosamente LGBT.